Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a configurar la corriente que pasa por los motores paso a paso para que sea la adecuada, ni muy grande ni muy pequeña, esto es importantísimo. Entonces fijaros, aquí tenemos nuestra electrónica RAMS que está conectada a la fuente de alimentación que la tenemos conectada al PC, tenemos el motor conectado al eje X que ya la habíamos probado y funciona y aquí este es el driver de potencia, el Pololu. Si os fijáis, este driver de potencia tiene aquí a ver si se enfoca esto bien, vaya por Dios, tiene aquí un pequeño potenciómetro con el que vamos a ajustar la corriente y esto es muy importante porque inicialmente cuando compramos los Pololu no sabemos cómo están configurados puede ser que estén configurados a su máxima corriente que creo que es un amperio y medio sería poner esto en uno de los extremos y por el otro lado, si está en el otro extremo serán cero amperios con lo cual el motor no se moverá. Entonces tenemos las situaciones en las que o bien no le está llegando suficiente corriente al motor paso a paso y perderá paso si no se moverá o bien le está llegando demasiada corriente con lo cual se calentará muchísimo el motor y se calentará muchísimo el driver y nos lo podemos llegar a cargar. Entonces el objetivo de hoy es calcular la corriente, aplicar la corriente necesaria aquí para no tener ni siquiera que usar disipador. Entonces yo tengo calculado experimentalmente que la corriente necesaria son 200 miliamperios para el eje X y 200 miliamperios para el eje Y. Este es un valor que a mí me ha funcionado muy bien que el motor apenas se calienta y que el driver ni siquiera necesita tener un disipador puesto. No obstante, 200 miliamperios es un valor alto. Una vez que os funcione la impresora podéis luego jugar a bajarle este valor para que os consuma menos. Pero yo os digo que 200 está muy probado y es un valor que está bien. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Pues lo suyo es utilizar una fuente regulada, una fuente de laboratorio que tú puedes ajustar el voltaje y puedes ver cuánto consume. Como la mayoría de la gente no tiene eso en su casa pues lo que vamos a utilizar es un polímetro. En realidad cualquier polímetro todos suelen tener amperímetro con lo cual nos da igual. Podemos utilizar cualquiera. Este es el polímetro que voy a usar yo. Y lo que hacemos es que lo ponemos en serie con la entrada de los 12 voltios. Entonces vamos a configurarlo. Los polímetros tienen dos sondas, la roja y la negra. La negra está conectada siempre a la parte común que se llama COM. Pues para medir corriente normalmente suelen tener otra entrada que pone una A de amperios. En mi polímetro solo tengo una, pero puede que tengáis vosotros varias con distintas corrientes. Pues ponerla en la que ponga un amperio o dos amperios porque no va a circular más corriente que esa. Entonces lo conectamos, seleccionamos el modo de amperios. Que ahora, como no está conectado, pues están pasando 0 amperios. Y lo conectamos en serie de la siguiente manera. Fijaros, ya aquí tengo los 12 voltios de la fuente. Me están llegando aquí por el cable amarillo. Pues saco el cable amarillo. Tengo aquí puesto, lo saco, lo desatornillo. Este amarillo lo voy a meter por el rojo del polímetro. Aquí tengo la sonda, esta es la sonda que está conectada aquí al rojo. Pues le quito esto de aquí. Y yo para conectarlo bien podéis ponerle cualquier cablecillo, se lo podéis arrollar y enchufarlo ahí. Pero bueno, yo tengo aquí unos cocodrilos, unos cables con cocodrilos. Son estos, que son muy cómodos. Así que le voy a enganchar uno aquí y el otro al cable amarillo. Bien, los 12 voltios entonces ahora me están entrando a través del amperímetro por el rojo. Y salen por el negro. Y el negro lo conecto a la entrada que he quitado de aquí. Utilizando también otros cocodrilos. Le pongo aquí, este lo conectamos aquí. Y esto lo enchufamos a la entrada de la clema. Ahí está. Pues ahora le damos a la fuente. Y fijaros que ahora me pone el consumo de la placa, que son unos 75 miliamperios. Vamos a dejarlo, vamos a redondearlo a 80 miliamperios. Eso es lo que consume la placa cuando no hay ningún motor encendido. Ahora, arrancamos el proterface, como ya hemos hecho otras veces. Lo arrancamos, nos conectamos. Y le damos a mover el eje X. Entonces veis que el eje X se nos mueve. Y ahora ya nos aparece el consumo total. El consumo de la placa más la corriente que está circulando por el motor. Que en este caso son 497 amperios. Entonces, esto vamos a ajustarlo para que circulen 200 miliamperios. Fijaos que los motores paso a paso el consumo es constante. Aunque el motor no se esté moviendo, el consumo es siempre el mismo. Bueno, pues esto es mucha corriente. Vamos a bajarlo. Le damos con el potenciómetro hasta... Hasta que esto llegue a los 200 miliamperios. Es bastante sensible. Entonces tenéis que ir despacito. Y como la placa consume 80 miliamperios, pues vamos a dejarlo en 280. Un poquito menos. 270. 275. Ahí lo tenemos. Ahora le volvemos a dar para probarlo. ¿Ves? Consume un pelín más. Ahora al moverse, pero estamos ahí en los 270 miliamperios. Perdón, 270 miliamperios. Perdón. Bien, pues ya está. ¿Habéis visto qué fácil es calibrar los motores? Pues bien. El motor del eje X lo vamos a ajustar a 200 miliamperios. Más lo que consume la placa, ¿no? Lo dejamos en 270. Ahora hacéis lo mismo con el resto de los drivers. Aquí tenemos los otros drivers de Pololu. Entonces apagáis la fuente. Ya esto no os lo voy a hacer. Ya lo hacéis vosotros. Quitáis el del eje X. Colocáis el del eje Y. Y repetís la operación. Es importante que lo hagáis todo aquí en el mismo sitio. Porque este motor ya está variado y funciona. Entonces lo dejamos conectado. Y esta parte de las RAMs, la que mueve el eje X, ya la hemos probado también. Con lo cual, para no meter incertidumbre, vamos a ajustar todos los Pololus aquí mismo. Sacamos este, metemos el del eje Y y lo ajustamos a 200 miliamperios. Sacamos el del eje Y, metemos el del eje Z. Y el del eje Z, como tiene dos motores en paralelo, lo vamos a ajustar a 400 miliamperios. Y, por último, el del extrusor. Que ese, repetimos la operación. Y lo vamos a ajustar también a 400 miliamperios. No hace falta tanto, pero yo me gusta el extrusor. Es la parte crítica y me gusta que vaya un poco sobrado, por si acaso. Y esto es todo por mi parte. Con esto ya tendríamos ajustadas todas las corrientes. Ya solo os falta repetir la operación y soldar el conector de los otros cuatro motores. Comprobar que los cuatro motores os funcionan. Y en el siguiente tutorial haremos una prueba con todos los motores a la vez. Gracias.